Los compachotas, que hoy son internos en Tacumbo. Dos veces yo estuve en Tacumbo. Por ton seis, por ton cinco a veinti, los dos. Primer alumno de Nacier, colegio, facultad entero. Por otro lado, conocí a Desiderio Tillería, Rosati, a muchos. Los verdaderos delincuentes están en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo Horacio Cartes, gran narcotráfico, gran bandido, asesino del fiscal, Marcelo Pecci. Asesino Horacio Cartes. ¿Saben cuánto cobran por ustedes paraguayos que están allí en Tacumbo? Barchini. Treinta y cinco mil guaraníes por día. El pueblo paraguayo paga treinta y cinco mil guaraníes por día en comida y en medicamentos. El pueblo paraguayo paga treinta y cinco mil guaraníes por día en la cárcel de Ciudad del Este. Interno, orgulloso, soy de la cárcel de Emboscada Antiguo. ¿Ustedes creen que yo hablo al pedo nomás? ¿Que no conozco la cárcel? ¿Ustedes creen que yo ando por el mundo de balde sin conocer la cárcel seis veces apresado en la agrupación? ¿Dónde está la tierra de ustedes, compañeros? ¿Muchos de ustedes que en los calabozos hemos compartido? ¿Es empresario? ¿Eso creen que yo ando por el mundo de la agrupación? cuánto y a ciudad del éste especialmente yo las abuelos o recuas cuela con qué o vender a cueste y brasilero puedo ofertar su pez 30 millones a 20 millones entonces la y yo acuerda a su abuelo ciudad del éste o vender a cuela es abuelo disco se de un misa a la cerú nunca no hay que a tu hija o terminar la escuela hace va y ve ni escuela primaria apenas ni por una opción hace porque señor guajú pero la bach y núñez la erico galeano grande narcotraficante reconocido mundialmente invasores de tierras paraguayas horacio cartes asesino de fiscales paraguayos ellos sí que están compañeros en la palestra política jpe me han de inútil lo mixtama eo bg pende inútil 6 a va a esa guasa por o la codia pecarú seco hay cuá la pende familia hace día a día la pender ayer la pender a y o la pende membro la pende cuña paraguaya pey men amó va a esa te ocurre a ver más en un pastor mariscal lópez ario y be de cuá vea buen pastor 16.000 paraguayos al cada uno 35.000 amigas por día al pueblo o pagalas popo pepe o mupe recibila 35.000 por día pico tenbi u ñandeu yaicuá un mi electricidad con más habiendo pagay la yecatuya le cola gaumisha gaumisha transformador cuero caja al día la sobrecarga ñandeu yaicuá la interno yaicuá jaco abandío atira libre caja al día mequetrefeada chiquiñuela la ñandeu la ñandeu la ñandeu la ñandeu se hace con vuelta a ver pepe estático pepe 10.000 años y bueno vaya por talomita peo la pelleeta ney tajasa a ñamandu a peportón 6 estátalo mitai cuacue año 87 7 aportón 1 2 3 4 5 ahí está con bube que está la mitad y cuacue la emboscada antigua a la ciudad del este ve a algún día ñambo ítago apolítico oye que la goberna bandío atira ap ahora caeico peseta de de los y y y y y y